Nosotros somos los favoritos, ya lo digo una vez Ustedes suenan cuando nosotros queramos Riqui tiqui 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 tiqui, muéveme seco, grande como Niki Tengo la sustancia pura que te pone jiki, ella es loca como Karin, rólate viendo a Miki Riqui tiqui 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 tiqui, muéveme seco, grande como Niki Tengo la sustancia pura que te pone jiki, ella es loca como Karin, rólate viendo a Miki Ay, riqui tiqui 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 tiqui, riqui tiqui tiqui tiqui, ay, riqui tiqui 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 tiqui, riqui tiqui tiqui tiqui, riqui tiqui 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 tiqui, riqui tiqui 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 Métele mami con perreo bien suave, lo mueve bien con reggaeton y de eso tengo clave Mala le gusta que el pelo le ale, metiéndole sazón como en tiempos de los anormales Metiéndole sazón, sazón y batería al reggaeton, pa' que la mami suelte el calentón Baby, bájate el pantalón, que yo quiero que me mueve ese chapón, aunque haya que compre un colchón Ay, riqui tiqui 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 tiqui, riqui tiqui tiqui tiqui, ay, riqui tiqui 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 tiqui, riqui tiqui 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 A ella le gusta el roce, que no me provoque, solo bebe roce, empieza desde las doce, sale de su casa a decidir a lo que toque Se moja solita, solo dice que la toque y mueve lo violento, hasta que me prenda Después par de noches le regale par de prenda, me llevo a su cuarto, dice que la luz no prenda Que quiere to' callao' y que después no me sorprenda A ella le gusta el roce, que no me provoque, a ella le gusta el roce, que no me provoque, a ella le gusta el roce, que no me provoque, a ella le gusta el roce Piqui, riqui, tiqui Cuando escuchas los playeros ya se pone freaky Se menea como loca con el riqui tiqui Muévete suave, dale riqui tiqui 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 Riqui tiqui 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 Muéveme ese grande como Nicky Tengo la sustancia pura que te pone jiki Ella es loca como Karin, rola, está viendo a Mickey Riqui tiqui 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 Muéveme ese grande como Nicky Tengo la sustancia pura que te pone jiki Ella es loca como Karin, rola, está viendo a Mickey Ay, riqui tiqui 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 Riqui tiqui 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 Ay, riqui tiqui 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 Riqui tiqui 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 Chorros cabrones